¡Hola amigos! ¡Buenos días! ¡Ja ja ja ja! Mi quinto deseo, tira de la palanca para empezar el juego. ¿Palanca? ¿Qué palanca? ¿Tira de la palanca? No, aquí no hay nada. Ah, vale, la palanca es esto de aquí. ¿Y ahora qué? Y se hizo de noche. ¿Almas cero, portales uno de seis? A ver, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir ahí, incluso conociendo las reglas. Para salir de ahí tienes que hacer un rito mágico. ¿Ves esos portales en el suelo? Debes activarlos todos usando las almas de los muertos de esta... de esta mazmorra. A ver, uno ya está activado, necesitas cinco más. Estoy aburrido. Te estoy siguiendo. Ya estoy cerca. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ja ja ja ja! Viene por ahí. Vale, tenemos que conseguir cinco almas. Mira, mira. ¡Eh! Tenemos que conseguir cinco almas. Ya viene para acabar. ¡Eh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Qué mareo! Eh, hostia, la linterna, la linterna, la linterna. ¿No he encendido la linterna? Linterna, vale, ya la tengo. Viene por ahí. Pues es una chumina, pero tengo los pelos de punta. No sé si lo veis. ¿Tengo los pelos de punta? Pero... no sé por qué. No sé por qué este juego es una tontería que te cagas. ¡No, no, 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 no! Dime que hay una puerta por aquí o algo. ¡No, no, 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 no! Vale, eso hay que cogerlo llevándole mucha ventaja. Pues nada. Que sí, lo que tú digas. ¿Eh? Ah, no. No puedo tirar de la palanca ahora. ¡Bienvenida a mi mundo! ¡Ja ja ja! ¡Calla! Yo quiero tirar de la palanca y pasarme ya. Vale. ¡Ah, no! Tenía que haber encendido, tenía que haber encendido la linterna antes. Dime lo que quieras. Me da igual. Yo me voy. ¿Eh? ¿Puerta? No, esto no se abre. ¿Dónde está Momo? Mensajes. Necesitas cinco más. Vale, aquella de allí ya... A ver si puedo coger este y volverme antes. Lo cual es que para este, como es un... Joder, siempre que paso por ahí me pega el susto ese. Corre, corre. Vale, ahora sí que lo hacemos. ¡Eh! Ah, por aquí tenía una salida, ¿sabes? Y no la había visto. Alma, suena tengo... ¡Fuu! ¡Me cago en su puta madre! Es un juego... Ya lo he dicho antes. Es un juego de mierda. Pero... Pero me pega algún sustito que otro, ¿eh? Vas ahí confiado. Y te la... Y te la clava ahí. ¡Hostia! Hostia, y estoy... Y estoy un poco perdido, ¿sabes? Estoy un poco bastante perdido. Creo que puedo llevar... ¡Ah! Creo que puedo llevar más de un alma a la vez. Sí, dos almas. Bueno, pues aquí lo ideal será coger primero todas las almas y luego dejarlas ya en el sitio. ¡Oh, no, no! ¡Puta madre! ¿Cómo puede ser un juego tan malo, tan mierder y que me pegue...? No... No sustos brutales, pero eso que dices... ¡Meh! Ya está. ¡Ah, mierda! Nunca me acuerdo de encender antes el flashlight. Ya está. ¡No! No he encendido el... No he encendido... Me queda atrapado. Ah, no. Bueno, ¡ah! ¡Qué hostia! Pues ya está. Ya la he cagado. Flashlight. Me dará tiempo ahora a cogerlo. Ah, bueno, sí porque... ¡Ah! Aquí hay un mapa, ¿sabes? Hombre, lo ideal es coger el mapa. Y con eso ya ir... Cogiendo todas las almas y ir... ¡Joder! Siempre, siempre que paso por ahí. A ver, Momor. Voy a hacer el mismo caminito de antes que ahí. Ahí tenía dos almas de estas ya. Ah, no. Antes no he venido por aquí. Va por ahí, Momor. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que... No sé si me va a dar tiempo... Ah, no. ¡Aquí he vuelto! ¿Qué dices? Esto es un laberinto. Aquí no hay salida. Vale, no. Voy a tener que esperar a que entre Momor aquí... E irme. Ya viene por ahí. Tengo que darle la vuelta. A ver, ven, Momor. Ven para acá. Da mal rollete. O sea, es una tontería, pero... Da mal rollito. Me está diciendo no sé qué. Me da igual. Me da igual lo que me digas. Voy un poco perdido. Por aquí ya he estado antes. ¿Y si vamos? ¿Serán las cosas verdes? Como la habitación verde allá. Creo que estoy dando una vuelta al copón. Y voy... Me ha perdido. Ah, esto es lo de antes. Rápido, rápido, rápido. Vale, ya tengo dos almas. ¿Para qué? Ah. Que la luz alumbra muy... ¡Oh! ¡No! No, he muerto. No sé por dónde va Momo, pero vamos a coger este de aquí rápido. Y vamos a volver a ponerlo ya. ¡Oh! ¡Siempre, siempre que paso por ahí! Vamos a ver si podemos colocar este alma antes de que venga el maldito Momor. Y a ver si para la siguiente, aunque muera, eso se queda ya puesto. No, ya viene Momo por ahí. ¡Maldito Momo! Ah, ¿se ha abierto esta puerta? Vamos por aquí ahora, a ver. Por cierto, el Momo avanzando hacia ti implacablemente es como la película It Follows. Por cierto, que el otro día estoy hablando de esa peli. Con unos amigos. It Follows. Que la verdad es que el sistema es... O sea, de lo que... No. ¿En serio han mandado a los pinchos? Pero bueno, ahora comprobamos a ver si no está el alma ahí, ¿en serio? Ahora ya más o menos me lo esperaba. No, no, no. ¿Qué va por aquí, Momo? En la oscuridad no se le ve apenas. La maldita risa que tiene de psicópata asesino. Vamos a irnos por el otro lado a ver si le sacamos ventaja. Acá la musiquita aquí de tensión. Vale, por aquí creo que había... Un alma. No, estoy dando vueltas aquí como un monger. Aquí está el alma esta. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos dos almas. Maldito. No, tengo que ir para el otro lado. ¿Qué es lo que me están diciendo en los mensajes estos? Es que no quiero perder tiempo leyéndolos. Mensajes. Vale, no sé. Este rito te ayudará a salir quizá. O sea, que igual luego lo acabo y... Todavía no acaba aquí el... Hostia. El tema. ¿Estoy dando vueltas? No, ¿verdad? ¡Veo la luz al final del túnel! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Momo te encontrará. Deja de mandarme mensajes. Sorry. No. 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 No, no, no. Por ahí no puedo... Ahí no puedo entrar. No sé lo que ponían las paredes ahí. No me voy a parar a leerlo. Ah, mira. He llegado... Ah, ahí hay otro alma. ¿Dos almas? ¿Dos? ¿Tres almas hay aquí? Vale, aquí hay un montón de almas. Fuera, largo. Y ahí abajo hay otro alma, por eso la tengo que coger la última. Malditos. ¿No? ¿Sube, sube? Ahora. Mierda, Momo. Mira, lo que pasa es que ahora si salto abajo... ¡No, salta, salta! ¿He muerto? Pero ahí ya sé que hay... Tres almas. Y ya sé dónde están las otras dos. Ahora sí, voy a encender la lamparita. Ahora, aquí tenemos la segunda alma de estas. Pues, ahora falta llegar al sitio del... Donde estaba antes, de donde habían tres almas. Y luego solo me faltará un alma más. Hostia. Que luego tendré que ver por dónde va. ¿Dónde están los guerreros no hay almas? Ah, aquí... Vale, pues vale. Solo me falta llegar al otro sitio, entonces. Salta, salta. No, 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 no me digas. No, no. Ah, aquí hay una puerta. Aquí hay una puerta. Putos pelos de gallina. Por la mierda de juego este. Rápido, rápido. ¡No! Por ir demasiado rápido, en serio. Ah, vale, por aquí hay unas escaleras. ¡No, no, no, no! Vale, pero ya tengo seis almas. Ya tengo seis almas. Creo que son todas. Sí, por tal es uno de seis. Ah, realmente solo me hacen falta cinco almas. Porque si ya tengo uno de seis, es que me hacen falta... Solo cinco más. A ver. Vamos, sigue viniendo por aquí. Sí, por allí viene. Vale, solo me falta volver. ¿Cómo se vuelve? Ni idea. Eh, aquí hay otro... Aquí hay otro alma. Siete. ¿Pero cuántas hay? ¡Ah! Hay almas de sobra. Pero muchas. No, 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 no. Mira, aquí no tengo salida. Aquí no tengo salida. Aquí no tengo salida. Aquí no tengo salida. Si es donde yo creo que estaba antes... Ah, vale, con esto abro la puerta. Corre, 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 corre. ¡Uh, vale! Se abre la puerta. Ahora solo tengo que volver. No, no. ¡Uh, mira, mira! Lo tengo ahí al lado. Lo tengo ahí al lado. No tengo que mirar atrás. Ya está. Es que ya las tengo, ya las tengo, ya las tengo. Lo malo es que por aquí hay algunos sitios con trampas. Corre, 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 corre. Y por aquí juraría que hay otro de estos. Tengo que encontrar la salida. Ya tengo todas las almas necesarias. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. No, por aquí no es. Por ahí no es. ¡No, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Solo tengo que encontrar ya el sitio para volver. Solo eso. ¡No, no hay salida! ¡Ah! ¡Ah, creo que es aquí, creo que es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! Lo tengo. Corre, corre, corre. Antes de que venga. ¡Ah! Ahora tengo que activar las cuatro palancas. Pero voy a tener que hacer que suba aquí arriba. Y saltar ahí abajo. Porque él no salta. Ahí hay una palanca. ¿Dónde están las otras palancas? En el centro es tu boss. ¿Dónde están las palancas? Vale. Ah, vale, el del centro es nuestro jefe. ¿No? No, no, ¿qué cuatro palancas? ¿Qué cuatro palancas? No, no, no me jodas. Yo creía que esta fase ya la tenía. ¿Qué cuatro palancas? No sé qué palancas. ¿Qué cuatro palancas? Usa las cuatro palancas para activar el alma. No sé si es algo que estaba allí en el centro. No, mierda, ya viene por allí. No, esto no hace nada. Eso no es. Aquí no hago nada. No. Vale, las cuatro palancas sí que es algo que tiene que estar perdido por el mapa. ¿En serio? Ahí no me ponen estas las palancas. No, aquí no hay salida. Maldita música. Me pone nervioso. ¿Palancas? ¿He activado una? ¿Puede ser antes ya? Que era lo de las puertas. ¿Puertas? No, no, vamos por aquí. No sé dónde estoy yendo. Hola, señor. Aquí no había ninguna palanca, ¿no? No. Salta, 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 salta. Vamos a... No. No, no. No sé dónde estoy. Estoy perdidísimo. He vuelto al principio. ¡Maldita las vacas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¿Otro alma? ¿Tengo que encontrar más almas? ¿No eran palancas? ¿Son almas entonces? No, tengo que poner cuatro palancas para activar el alma. Esto es para cerrar la puerta, ¿no? Esto es para cerrar la puerta. Esto es para cerrar la puerta. ¿Qué es esto? ¡No confíes en Momo! ¡No confíes en Momo! ¡No confíes en Momo! ¡No confíes en Momo! No, 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 no. No, 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 no.